En un trabajo conjunto entre la Espección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja y el Departamento de Policía del Magdalena Medios se vienen interviniendo las diferentes comunas del puerto petrolero con el objetivo de contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad, convivencia y seguridad ciudadana en el municipio. Sí, la idea es hacerlo alternativamente en diferentes comunas en todo el transcurso de la semana para así poder nosotros identificar a las personas que nos están ocasionando los daños o los delitos presentados en los últimos días. En los operativos se vienen realizando registro y control a personas y motocicletas, esto con el apoyo de todas las especialidades de la Policía, Sijín, Gaula y técnicos en automotores. El día de hoy estamos haciendo una intervención en la Comuna 4 con todo el apoyo institucional, tenemos el Gaula, Sijín, Sipol, el técnico de automotores, carabineros, todo eso para prevenir los delitos que nos han venido presentando en los últimos días en Barranca Bermeja. Esta intervención se va a seguir realizando en las diferentes comunas del municipio precisamente para evitar que estos delitos se nos sigan presentando aquí en nuestro municipio. Estas intervenciones ya se realizaron en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, una de las más grandes de la ciudad, la cual según las autoridades se logró la inmovilización de varias motocicletas, por ser una de las faltas que más comete la comunidad de no tener los papeles en regla. Como tal en las intervenciones o en las actividades que hemos venido haciendo, en apoyo también de las autoridades de tránsito, tenemos unas motocicletas inmovilizadas, varios comparendos, donde podemos encontrar que muchas veces la comunidad se está desplazando sin portar los documentos necesarios para conducir un vehículo. La Comuna 4 fue otra de las intervenidas por las autoridades y se desplazarán hacia otras comunas que hacen falta y mitigar las situaciones de inseguridad en Barranca Bermeja.